Para la sopa de cebolla utilizaremos caldo de ave, cebollas, pan, ajo y vino oloroso. Y para la guarnición, orégano y ajonjolí, un poco de harina, queso para rallar, aceite de oliva virgen extra y agua. Para la sopa de cebolla, freír las rebanadas de pan en aceite de oliva virgen extra hasta dorar, apartar y reservar. Cortar las cebollas en juliana y rehogarlas en el aceite anterior junto con los ajos laminados. Cocinar a fuego medio hasta que tomen color. Para la masa de regañá, disponer en un cuenco 200 gramos de harina, 50 gramos de aceite de oliva virgen extra, unos 60 gramos de agua, un pellizco de sal y, si queréis, un poquito de pimienta. Mezclar bien y terminar de amasar con las manos. Verter el vino sobre la cebolla y dejar que evapore el alcohol. Agregar las rebanadas de pan frito y el caldo de ave. Dejar hervir suavemente unos 15 minutos. Pasado este tiempo, probar de sal y triturar hasta obtener una crema fina. Por último, estirar porciones de masa y espolvorear un poco de orégano y ajonjolí. Colocar algunos bastones de queso en el centro y enrollarlos dándoles forma de rulitos. Disponerlos en una bandeja de horno cubierta con papel vegetal. Pintar con virgen extra y cocinar a 200 grados durante 15 minutos aproximadamente.